Música Continuamos recorriendo la vereda Tosuaví en el corregimiento de Morazurco, la vereda está ubicada a 4 kilómetros del municipio de Pasto, del casco urbano del municipio de Pasto. Aquí hay más de 50 familias, muchas de ellas se les vino su vivienda abajo y otras quedaron prácticamente inhabitables por las agretaduras que se presentaron después de los sismos, múltiples sismos del 12 de junio. Las ayudas a este sector, como lo manifiestan sus habitantes, pues no han llegado oportunamente. Hay gente embarazada, hay niños, hay adultos mayores que están habitando en plásticos con cambuches, con madera y con tablas que se han improvisado gracias a la solidaridad de la empresa privada y porque realmente dicen ellos que la gestión institucional pues no ha llegado hasta acá. Precisamente, doña Nidia Urbina es una de las personas que ha contactado con Pasto Noticias y que ha buscado que esta situación se conozca esperando que la solidaridad del municipio de Pasto llegue hasta esta vereda del corregimiento de Morazurco. Doña Nidia, ¿qué situación están pasando precisamente aquí en la vereda? Pues la situación de los habitantes de esta vereda es muy crítica, por eso me he colocado en la labor de buscar ayudas voluntarias de toda la gestión empresarial, de los conocidos, amigos que han querido colaborar con los habitantes de la vereda Tosuaví. Toda la vereda está afectada a unos más grave que otros, pero todos son víctimas del sismo del 12 de junio. ¿Por qué usted recurre a la solidaridad del sector privado y no a la institucionalidad? Porque ya habían pasado varios días y pues la familia estaba muy afectada, los niños estaban empezando a sentirse mal, los mayorcitos también se están sintiendo delicados de salud, hay personas embarazadas, entonces necesitamos pedir ayuda voluntaria porque pues habíamos esperado acá que vengan y ya habían pasado más de ocho días y no aparecía nadie. Entonces empezamos a buscar las ayudas por la parte de afuera, enviando mensajes al WhatsApp, a los conocidos, a los amigos para que por favor se solidaricen y lleguen ayudas como gadúas, plásticos, remesitas, estivas para dormir más cómodamente, ya que no pueden habitar dentro de las viviendas. ¿La gestión de riesgo y la alcaldía municipal ha hecho presencia aquí en la zona? Pues las familias dicen que han venido a hacer un censo cuando recién pasó el sismo, que en estos días, ya como son 13 días, que no han vuelto. Eso es lo que ellos dicen, aquí están los habitantes para que les pregunten y hablen con ellos para que ellos sean los que digan la verdad, lo que está sucediendo. La gestión de riesgo, pues hizo un censo y dicen que el censo sí está en la alcaldía, pero queremos que esto sea como lo más pronto posible, porque hay mucha niñez, mucho anciano afectado y sí pedimos que sea lo más pronto posible. Usted nos decía que aunque se hizo un censo, no todos entraron dentro de ese censo. Eso es lo que me dicen las familias, yo he hecho un recorrido por toda la vereda y me dicen que todas las familias no están dentro del censo, que algunas les dijeron que no las habiten, pero que no estaban para colocarlas en el censo. Eso me dijeron porque pues como líder me he desplazado casa por casa preguntando y viendo cómo está la situación de cada familia para ver dónde más necesitan las cosas para poderles llevar, ya que yo trabajo con una familia de la ciudad y ellos han ayudado con muchas cosas acá y me buscaron a las familias más necesitadas, que entregue a los que más necesitan. Por eso me desplacé casi por toda la vereda, averiguando y mirando quiénes son los que más necesitan y pues la verdad afectada esto, toda la vereda, toda la vereda está afectada. Incluso la capilla toca demolerla, nos quedamos sin capilla en esta vereda y también pedimos solidaridad con la capilla, que nos puedan colaborar, muchos de los de la ciudad nos podrán dar un granito de arena para volverla a construir porque es importante tener nuestro centro religioso dentro de la comunidad. Bueno, doña Nidia, seguimos conversando aquí con los habitantes de esta vereda. Regáleme su nombre, por favor. Hermencia Jiménez. Doña Hermencia, ¿cuántos habitantes viven con usted? Cuatro, cuatro. Bueno, y también su casita se les vino al piso. Pues sí, está averiada. Nosotros hicimos mirar con un ingeniero que vino y entonces dijo que no, que no podían nos habitar. Entonces, pues, como un señor donde trabaja mi hijo, le prestó una carpa, pues sí. Entonces, pues, ahí están durmiendo. Pero, pues, de parte de la alcaldía nos vinieron a censar, pero, pues, a unos, por lo menos a mi hijo, no le dieron nada. O sea, llegan a la parte por donde es la vía grande, ¿no? Pero para acá, como es como más difícil, no, no entra. O sea, ¿los sectores más lejanos no están censados? Sí están censados. Sí vino, sí vino, pero no están todos. Pues en la parte de allá están sin censar porque, pues, no, no los habían llevado y él dice que no, que ya no ha aparecido nadie. ¿Su nuera está en estado de embarazo y no entró dentro del censo? Sí, ellas han estado de embarazo, pues, y le dijeron que era un embarazo de alto riesgo. Pero, más sin embargo, pues, nos ha tocado dormir afuera y la niña, pues, estaba bien afónica y no le pasa porque estuvimos como, el frío, pues, no, como que le hizo daño y no, hasta ahora no le pasa, está con una tos, pero. ¿Brigadas de salud han venido? ¿Ha venido la S. Pasto Salud, Emsanar? ¿Han venido acá? De eso nada, ni la Cruz Roja, ni lo único que vinieron fue del confamiliar, quedó a venir a ver a mi nuera porque ella está trabajando, pero, pues, no, no vinieron. Vinieron un día y ya no vinieron más. ¿La alcaldía de Pasto qué ayudas han traído? Acá no, nada. ¿Nada? Nada. Y estos techos, estas carpas, ¿cómo las han podido levantar? Esa es prestada donde trabaja mi hijo, la doctora Jacqueline, le hizo el favor de emprestarle. Usted, a la administración municipal y a todas las entidades que tienen que ver con este tipo de situaciones, ¿qué les dice hoy? Pues, que por favor tengan presente, pues, no solo a nosotros, sino a toda la vereda, porque, pues, en los demás, adelante que pasó bien, como unos, qué, 10 o 15 años pasó así, pero a esas horas nos reunieron allá y nos dieron a toditos, ¿no? Pero es que ahora no, pues, ahora son unas familias nomás las que están, o sea, están recibiendo. No todos están recibiendo. No todos están recibiendo. No, no, todos no entraron en eso. Bueno, estos testimonios también los hemos ido recorriendo o recogiendo en este recorrido por esta vereda y precisamente nos encontramos con don Domiciano Guerra. Él también junto a su familia está viviendo en un cambuche improvisado, puesto que la estructura donde él vive ofrece mucho peligro y fue la recomendación de los organismos de rescate. Pues, pues, mi casita, pues, se tuvo, se tuvo unos daños por motivo del temblor, que fue duro, ¿no? Y, pues, dando gracias a Dios no nos pasó nada porque, pues, estábamos para pasar unas canas para dormir unos dos jóvenes ahí. Y ese día, ese día, ese día, ese día del temblor, ellos se desanimaron, dijeron mañana, papá, nos pasamos. Y no, pues, hubieran, tal vez, ha habido golpeados, hubiera pasado algo más porque eso fue terrible, el temblor, porque eso partió la tierra. Y, no, pues, eso fue un cais completo que pasó por acá. ¿Se le fue la piecita? La piecita, como quedó, como quedó las paredes ya desplomadas, pues, me dijeron que le acabé las botes, lo que estaba suelto. Y esto está ahí, como se lo ve, pues, pues, colgadas las vigas y todo eso. ¿Quiénes vinieron a darle auxilio, a darle socorro? Acá, pues, en primer lugar, entre vecinos, ¿no? Porque esto, como fue a la madrugada, fue más o menos a las 4 y 10, algo por ahí fue, se fue la luz, quedamos en oscuras. En primer lugar, pues, lo que hicimos nosotros fue entre vecinos, danos la mano, pues, ir a ver qué pasó, si estaba de pronto alguno por ahí caído, ajustado. Y se fue la luz, quedó oscurísimo. Y entonces, ya aclarando, ya se vio los daños de los otros vecinos de las viviendas. Y ya, pues, empezaron, primero empezaron a venir así los vecinos, los así vecinos, amigos de Pasto, a vernos. Y al otro día siguiente, vinieron los señores de la alcaldía a darnos la visita, pues. Entonces, me dijeron que esta casa estaba, pues, en riesgo de que se iba a caer, que donde sigan los templores iba a ir al suelo, que nos tocaba desalojar, hacer unos cambuches por ahí. Pero a la hora, pues, como no había ni con qué hacer cambuches, pues, nos tocó, pues, arrímanos así a los lados de las casitas de tabla y amanecer por allí. Ya la gente de buen corazón nos vinieron a dar unos plásticos para hacer unos cambuches. Y así nos han estado visitando los vecinos, amigos, gente que nos conoce. Se les agradece que nos han venido allá a colaborar. ¿Cómo están viviendo ahora? ¿Están viviendo en los plásticos? Ahorita estamos viviendo en unos cambuches que hicimos de plástico. Nos alquilaron unas carpas. Entonces, pues, ahí estamos. Y no pudimos regresar a las casas porque, pues, uno está con ese miedo de que, pues, que nos dicen que de pronto puede venir otro más duro y se va ahí todo encima. ¿Les dijeron que les iban a ayudar a reconstruir sus casas? Pues, eso nos dijeron de parte de la alcaldía. Nos dijeron, pues, el día que vinieron. ¿Hace cuánto vinieron? Ellos, ya hace ocho días, ya hace, ya hace, y no han vuelto, pues, de parte de la alcaldía no se los ha visto más por acá. En este recorrido que Telepasto hace por Tosuaví, pues, hemos llegado hasta la capilla, una de las edificaciones comunitarias que ha sufrido también serias afectaciones. Regáleme su nombre, por favor, y su cargo. Carmen, José. Doña Carmen, ¿qué les han dicho acerca del estado de la capilla? Vemos que tiene unas grietas bastante grandes. Sí, han dicho que la capilla está en muy mal estado. Se ha llegado a la conclusión que hay que demoler. Pero, pues, eso es el motivo de nuestra preocupación, o que la demolemos y luego, ¿cómo la vamos a levantar otra vez? Que eso se ha hecho con esfuerzos de la comunidad, con bingos, con rifas. Nadie nos ha apoyado, las entidades no nos han apoyado para esto. Y precisamente la comunidad se unió para hacerle un reforzamiento en unas vigas, un trabajo comunitario. Ajá, en vigas, en el techo. Yo todo está, porque esto era en teja. Entonces, la teja ya estaba deteriorada, ya lo que sostiene la teja ya no estaba inservible. Entonces, ya se le colocó perfiles, es nuevo. Pero ahora, pues, nos dicen que hay que demoler y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque, pues, ya la demolemos. Y ahora, para levantarla, pues, nos queda como difícil. Precisamente, Pasto Noticias, dialogó con el ingeniero Manuel Martínez, quien es habitante de este sector, y él da algunas opiniones sobre el tema de la capilla, que no se la podría, no sería necesario tumbarla. Pero también de que los kits que vienen para la construcción o para la reconstrucción de las viviendas afectadas, pues, deben también tener una orientación para que los habitantes no vuelvan a construir con las mismas características técnicas que pongan en riesgo este tipo de edificaciones. La recomendación principal sería convocar a la gente a que conozcan exactamente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que les pasó. Aquí hicimos ese taller, lo hicimos con la gente de aquí del sector, 15 familias. Les mostré los videos y les expliqué por qué se habían caído las casitas. Y la idea es que las entidades gubernamentales que van a hacer las ayudas a ellos, busquen la manera de convocar una asesoría técnica para todos. Que se especifique desde el punto de vista de ingeniería, se especifique la capacidad sismo resistente, la forma de construcción. Aquí mi esposa es arquitecta y ella diseñó una casa perfectamente sismo resistente. Está construida en estructuras de acero, columnas de acero, y a la comunidad local se les ofreció el servicio de la empresa nuestra sin ningún costo para que pudieran reconstruir en ese sistema. Necesitamos un ingeniero que se sume a esta parte del proyecto, que se comunique con nosotros, que busque la manera de contactarnos para que nos pueda avalar los diseños ante una curaduría y que las curadurías nos den los avales para que ellos puedan tener casitas perfectamente desarrolladas y perfectamente diseñadas para este tipo de eventos. La gente ha sufrido mucho. Sé que viene en camino una cosa que ellos llaman el kit de reconstrucción desde los entes centrales. Entonces lo importante es encaminar ese kit de reconstrucción a una reconstrucción correcta. No a volver a parar muros, porque si volvemos a parar muros evidentemente las cosas van a volver a fallar. La comunidad está muy angustiada con el tema de la capilla y precisamente el próximo miércoles hará presencia el obispo de Pasto para guiar a sus fieles y también darles información sobre el futuro de esta capilla. ¿Qué les han dicho? ¿Cómo lograron el contacto con el señor obispo para que visite la zona? Con el señor párroco, el señor párroco Giovanni, el que pertenece a esta parroquia es en la Iglesia Cristo Maestro de Pandiaco, donde él ha estado presente aquí en nuestra capilla y ha dicho que la solución es la demolición de la capilla. Entonces, como comunidad se le pide a todos los de buena voluntad, a los de la alcaldía, a la gobernación, que aparezcan acá y comparezcan con algunas obritas para darle una solución a esto de la capilla. No queremos como comunidad quedarnos sin nuestro centro religioso. Es lo más triste de con tanto esfuerzo parar una capilla y ahora la noticia de la demolición. Se pide que todos los organismos de socorro, que nos puedan colaborar, nos ayuden acá a esta vereda de Tosuaví. Bueno, muchas gracias. Pues Pasto, Noticias ha sido testigo del Estado en que han quedado algunas de las viviendas de este sector de Tosuaví, corregimiento de Morazurco. Y también hemos sido testigos de la falta de respuesta y la falta de apoyo institucional. Solamente el día después a los terremotos, a los sismos, perdón, pues hizo presencia a los cuerpos de emergencia y trajeron unos mercados. De ahí la comunidad lo afirma, no han vuelto a aparecer. ¡Gracias!